Las ocho primeras eliminaciones van a ser dobles, para tenerlo en cuenta. Y en vueltas impares, parte lo que entonces es una final directa. Aquí tendremos oro, plata y bronce. Final directa con 35 patinadores, los 10.000 eliminación. Perfecto amigos, comienza entonces estos 10.000 metros de eliminación categoría sub-23 por parte de los caballeros. Vamos, apreciamos rápidamente a este deportista venezolano, Santiago Sequera, tomando el liberato parcialmente, el viaje es rápido. 71 se retira, Marvin Rodríguez del Salvador. Ya no hace parte más de la competencia Marvin Rodríguez, el deportista salvadoreño. Vean el cúmulo de deportistas que viene uno de Estados Unidos, para que venga rápidamente el acecho. Ryan Dawson, va tomando esta posición de privilegio. Dawson que va tomando la punta, halando esa cuerda en línea de deportistas. Con Dawson de casco blanco que los espera, agazapaditos, cierra los cabidos. Por el ángulo del peralte, directo a la contrabeta. Ryan Dawson, mirada de solayo donde viene quedando. Otra vez con este giro, señoras y señores, Dawson. Y el número 140. Alcanzado, Honduras, Santiago Díaz. Sí, de Honduras. Se fue el hondureño. Ryan Dawson, estaremos atentos al paso por eliminación. No habrá eliminación debido a que fue descartado un corredor por alcance de vuelta. Gracias, Andrés, muy amable. Y por la precisión positiva, compañía de seguros. Ryan Dawson se mantiene. Vamos a ver quién es capaz de casarle. Movimiento donde está con el resto del grupo. 35 deportistas. Ahora 34 porque se fue el salvadoreño Rodríguez. Sonando la campana. Todo detrás del estadounidense. Cuando ya tenemos a ver en este siguiente giro. Suenan los patines en línea. Ryan Dawson, dorsal 1'17", por la punta. Aquí tenemos esta gran final con varios protagonistas. Ya son siete vueltas. 88 y número 103. Hablamos de Bolivia y Brasil. 88, Luis Acosta. Y el 103, Alberto Ríos, de Bolivia. Se fueron a Costa y Ríos, brasileño y boliviano. Ahora Dawson, conservando esa primera colocación de deportes norteamericanos. Eliminación doble al paso. Ya se verita un hombre de Guatemala que se viene aproximando. Hablamos del deportista. Justamente, Alexander López. Ojo con el golpe por baranda. Una caída se ha presentado. Ya les mostramos. Y también, ojo con Chile, Gabriel Reyes a la punta. Esta otra vez el deportista americano. Dawson. 72 eliminado. Ricardo Murillo, de El Salvador. Muy bien. Y número 98. Hablamos de Ítalo Sáenz, de Perú. Ya no está más el deportista inca, ni tampoco. El otro de Centroamérica. Guatemala. Número 97. Se retira Franco Alvarado, de Perú. Un inca menos, señoras y señores. Cuando ya aparece otra vez Guatemala. Número 121. También se retira. Hablamos de Alexander López, de Guatemala. Y quedó Alan López liberando por ahora. Esta toma de la parte alta. A ver, amigos. Son al de esa campana. Vuelta número 13, que se completa. Tremendo otro giro. 87 se retira. Guillerme Rocha, de Brasil. Retirado. Número 87. Sí, señora Guillerme Rocha. Ya no está más en la contienda. Por estos 10.000 metros de eliminación. Otro contraataque del norteamericano. Ryan Dawson. Lo veo sólido. 86 eliminado. Enzo de Lima, de Brasil. Brasil ya no tiene ningún competidor. Y Dawson, que permanece con el primer lugar de preferencia. Va a ser cazado. Primero entonces la línea. Tren sobre este deportista. Para que todos conserven el paso de regularidad. Están entonces Sebastián Flores y Carlos Pizziotti. Los colombianos. En ese 2-3. Al paso de eliminación doble. Ya les contaremos de quién se trata. Aumentando la velocidad. Volviendo el norteamericano Dawson. En esa zona alta. Vamos a ver los dos últimos. Positiva, acompañada de seguros. Seguimos con Dawson, de los Estados Unidos. Conservante, liberando. Número 110 y 79. 79, Ricardo Bonilla, de Costa Rica. Y el número 110, Jesús González, de Cuba. Aquí permanece el norteamericano. El 2-2 colombiano. 5-8 Pizziotti Flores. A su acecho. Dawson. Estados Unidos, Colombia, Colombia. Eliminación doble al paso, mis amigos. Ya les contaremos para la vuelta 18. Ya que se demarca con este recorrido. Positiva, compañera de seguro. Les cuenta que aquí pasa el guatemalteco. 116 y número 70, el 70, Gustavo Larín, de El Salvador. Y el número 110, Jesús González. O mejor, 116, Jacón Melton, de Estados Unidos. Perfecto, Lore. Atentos ahora, sigue Dawson, Ryan Dawson. Marcando entonces, y los colombianos por allí esperándolo, tranquilos. Carlos Pizziotti y Sebastián Flores, de la República de Colombia. Ryan Dawson, ese es el 1-2-3. Está en final que a propósito permitirá conocer oro, plata, bronce. 45, Lucas Veroiza, de Chile, eliminado. Y el número 122, hablamos de Alan López, de Guatemala. Se quedó Guatemala sin representantes López, que había comenzado de mejor manera. Aquí está el americano, Ryan Dawson. Vamos al paso por línea de venta para eliminación doble. Dawson, que se estira. Los colombianos le persiguen. Se acaban las eliminaciones dobles, ahora siguen las eliminaciones sencillas. Es a propósito Pizziotti y Flores, en ese 2-3 se acomodan los ecuatorianos. Les vamos a contar qué se trata, Nicolás García, Juan Goyola. 132 eliminado, Ricardo Tapia, de México, eliminado. Se fue el deportista Marito, queda vivo por su país Alejandro Castañeda, ya les contaremos. Ahora Dawson, vuelve el colombiano marcando la punta. Hablamos, dorsal número 5, Pizziotti, yo lo vi pasar. Yo lo vi, yo lo vi. El 8 mejor, Sebastián Flores. A ver, Sebas. Ya va tomando el norteamericano, que se va colgando físicamente. Vamos, amigos. Eliminación simple al paso. Simple por allí, señoras y señores. 5 en el liberato. Pizziotti, Flores, en ese 1-2, el norteamericano se quedó. Número 99 eliminado, Máximo Larte, de Perú. Bueno, también. Ya no tiene representantes Perú. Se fue Italo Franco y ahora Máximo. Ojo, la campana que demarca otro paso más. Y en este caso, el último eliminado, creo. Se va a sentenciar así. 10.000 metros de eliminación, ya les contaremos. Al paso por eliminación. Ahora sí, al paso por eliminación. Número 25, dorsal de Nicolás García, ecuatoriano. Eliminación simple al paso. García que viene, los colombianos atrás, el norteamericano cuarto. Número 107, Dayan Millán, de Cuba, eliminado. Se fue otro cubano, dos de la prueba inscritos. Ya no está ninguno de ellos. Ecuador con Nicolás García. Dorsal 25, marcando el punto de preferencia. Otro ecuatoriano que se viene colando, mis amigos, es Joaquín. Joaquín Loyola. Atención, señoras y señores. Otro ángulo más positivo, compañía de seguros. Con Ecuador DS, uno, dos. 27 vueltas, esta será la 28. Por allí como si le pasara el testigo. Número 77, eliminado. Ian Matus, de Costa Rica. Tampoco ya tiene representantes Costa Rica en la carrera. Siguiente giro para que se escape el deportista ecuatoriano. Señoras y señores, se refunde la dorsal. Nicolás García, Joaquín Yoloyola. Y estaba también protagonista Bruno Uguña. Se retira el 144, Joaquín Alciarruz de Argentina. Se retira de la carrera, por eso en esta no hay eliminación simple. El único que recordemos tiene la representación de la nación del cono sur, Colombia, Colombia, Colombia. Ahora con Pizioti que marcha en esa primera colocación. Les contamos. Por la parte alta de contrameta, número 5 y 8. Vuelve Pizioti y Flores, la fórmula cafetera. Vuelta entonces, señoras y señores, número 31, de 50, pactadas. 10.000 metros de eliminación. 92 se retira Sergio Sena de República Dominicana. Sergio Sena, cómo no. Vuelta 17. Ya no está. La próxima eliminación será en la vuelta 17, faltando 17 vueltas. Perfecto, Lore. Ecuador con este deportista que recordemos marca por allí Nicolás García. En ese paso, dime Andrés. Se está planteando un duelo Ecuador-Colombia. Ecuador tiene tres patinadores, no ha sufrido ninguna eliminación. Colombia mantiene sus dos elementos. Igual Estados Unidos tiene dos de tres que todavía están en carrera. Chile todavía también tiene dos de tres. Venezuela también tiene sus tres participantes. Loyola que permanece con esa primera colocación positiva como lleve seguros. Al ataque el norteamericano, hablamos justamente de Ryan Dawson. Ryan llega, dorsal número 117. Se queda entonces también con la 24, Joaquín Loyola. Escapa el norteamericano. 42 eliminado, Gabriel Reyes de Chile. Eliminado. Había comenzado bien Gabriel, pero se fue colgando con el paso de los giros. En este óvalo. 64 amonestado, Johan Corona de Venezuela. Ya comienzan las amonestaciones porque ya estamos a 15 vueltas. Picio Tique marcha por la parte alta. Se retira el número 63, Santiago Sequera de Venezuela. Retirado. Sequera de Venezuela, entonces queda únicamente vivo Brandon Torres. Va otra vez el equipo de Ecuador con esa punta. Es el amigo Joaquín Loyola sonando la campana. Para que ya se presente entonces la vuelta 37. Atención, señoras y señores. Al paso, eliminación simple. Loyola, Joaquín, que viene liderando por parte del equipo ecuatoriano. A ver, Joaquín, grupa que establece. Número 64, Johan Corona de Venezuela eliminado. Ese es el peralte norte que se visitará por parte de los deportistas que marchan por la contrameta. Codo de desprendimiento. Loyola aparece en primer lugar sonando la campana. Vuelta 39 que se completará. Y aquí Loyola. Y ahora Ecuador es quien está en punta. Cómo no con el amigo Loyola. Vamos a ver si ese es el remate, señoras y señores. Tremendo todo lo que pasa. 10.000 metros que ya marcan el final de esta. Compañeros, a propósito, la hora 22.58 del día 3 de agosto del 2024. Permítanme, vemos por acá, sí. Loyola. 115 eliminado de Estados Unidos, Ashton Halle. Correcto, Ashton que ya no hace parte más de la competencia, amigos. Loyola. Y por el segundo lugar, Nicolás García. Son los ecuatorianos. Allí la dorsal amarilla. Los colombianos agazapaditos para atacar. Número 61 se retira. Brandon Torres de Venezuela. Retirados y eliminados todos los de Venezuela. Ojo porque ya se pronuncia otra vez el equipo ecuatoriano por intermedio de Joaquín Loyola. García para el segundo lugar. Loyola. Número 40 se retira. Cristóbal Marchand de Chile. Ya no tiene competidores Chile. Los australes que ya no tienen más contenido, señoras y señores. El norteamericano toca a los colombianos. Hay dos colombianos, tres ecuatorianos, un estadounidense y un mexicano. Resta seis vueltas después de este paso que les permitirá rápidamente llegar al ángulo de contrabeta. Oigan, ah no, se fue el otro americano que da vivo entonces. Quien ha sido combativo por ahora, Ryan Dawson de los Estados Unidos. Aquí contemplamos el paso del colombiano. Pisciotti Flores recuperando por ahora la punta. Se acerca la baranda. Bueno, y nos quedan seis patinadores en competencia. Cinco vueltas, así que a partir de la próxima volverán las eliminaciones. 117 se retira. Ryan Dawson de Estados Unidos se retira. Ahora solo queda México, Ecuador y Colombia en competencia. Dawson fue el más aguerrido. Fíjense, trabajó al final para que se fue retirado. Tremendo, tanto trabajar, no tiene nada del amigo. Pisciotti que va con ese primer lugar. El segundo es el colombiano Flores, Sebastián Flores. Carlos Pisciotti en ese orden, Pisciotti y Flores. Ecuador por el tercer lugar con el amigo Nicolás García. Lleva y que vean otra vez ese paso por meta. Atentos ahora, se filtraba. Loyola también lo vi al ataque. Número 24, Joaquín Loyola. Le va a tomar entonces la medida para que pase por esa primera colocación. Lleva y la va a restar dos vueltas después de esta. Ojo al giro. El próximo eliminado será ecuatoriano. 22, Bruno Uguña de Ecuador. El amigo Uguña que también había marcado posiciones intermedias. De la parte alta sobre todo. Vamos entonces. Se fue Uguña. A ver, Colombia, 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 Colombia. Deportista local, Carlos Pisciotti. 24 eliminado, Joaquín de Ecuador. Prueba que después de esta, señoras y señores, va a sonar la campana para que se termine en última vuelta. A llegar, sí, señores, no pasa la terminación de última. A ver, esta vuelta. Se va al mexicano, Alejandro Castañeda de México. Queda entre Colombia y Ecuador. Pisciotti que va tomando la curva para que venga ese remate carritos, 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 pisciotti, pisciotti. Noticia positiva, compañeros, seguros. Tremendo pasa ahora, colombiano allí. Oigo, con Pisciotti, positiva, compañeros, seguros. Ese es el loro. Llegaba Flores también atrás. Número 8, Sebastián Flores de Colombia. Sí. El número 5, Carlos Pisciotti de Colombia. Y el número 25, Nicolás García de Ecuador. Muy bien, entonces Ecuador, ya tenemos, habíamos visto entonces oro con Flores Pisciotti. Teníamos a Pisciotti en la cuenta, en el presupuesto, banderísima colombiana. Aquí con el amigo Flores y miren la selfie que se toman por allí abajo, mi querido Andrés. Entonces Colombia hace oro y bronce, segundo lugar para Ecuador, que logró colar a Nicolás García allí en medio de los dos corredores colombianos. Qué buena manera de administrar la prueba.